Música Buenas noches. Urabá es una subregión de Colombia ubicada en los límites con Panamá, en pleno tapón del Darién, bastante alejada del resto del país, distante de 400 kilómetros de Medellín, la segunda ciudad de mi país. Carreteras terribles y Urabá tiene los peores índices sociales de Colombia en términos de analfabetismo, de desempleo, de hacinamiento crítico, de desplazamiento forzado, todo esto motivado por el abandono estatal, por el narcotráfico y por la violencia guerrillera y paramilitar que ha azotado a mi país en los últimos 60 años. Sin embargo, Urabá tiene una estadística brutalmente positiva y es que con el 1% de la población colombiana, algo así como 500 mil habitantes, nos aporta cada año entre el 10 y el 15% de los deportistas que representan a mi país a nivel internacional. En los recientes Juegos Olímpicos, tres de las ocho medallas fueron alcanzadas por deportistas urabaenses, Katherine Ibargüen, medallista de oro en triple salto, Oscar Figueroa, medallista de oro en levantamiento de pesas, y Yuvergen Mosquera, medallista de plata en boxeo con apenas dos años de práctica del boxeo, también es de Urabá. Juan Guillermo Cuadrado, a quien no tengo que presentar, crack y mejor persona, también es de Urabá. Hace unos años, un grupo de 16 amigos colombianos apasionados por el fútbol y por nuestro país, conocimos de primera mano la insostenible y lamentable forma como algunos clubes del fútbol profesional colombiano, estaban reclutando el talento juvenil futbolístico de Urabá. Resulta que estos clubes mandan veedores periódicamente a esta región para ofrecer la falsa esperanza de profesionalizar de manera espontánea a estos jóvenes talentosos. Entonces, megáfono en mano, se van vereda por vereda, invitando a, como ustedes dicen, a unos partidí, para que estos chicos demuestren su talento y seas el próximo Juan Guillermo Cuadrado, el próximo James Rodríguez. Por supuesto, cientos de niños entre los 14 y 16 años acuden a este llamado, buscando salir de Urabá, esta zona bien complicada. De estos cientos de jóvenes, si acaso escogen 10 o 12, escuchen lo que les voy a decir, los montan en camiones y volquetas, ni siquiera en un bus, para transcurrir por 40 o 30 horas, para transportarlos a Bogotá, Medellín o Cali, las grandes ciudades donde están ubicados estos clubes. Una vez allí, les hacen una prueba un poco más extensa, de una semana o un par de semanas, duermen en los bajos del estadio, alimentándose de cualquier cosa, y rara vez alguno de estas docenas de chicos queda en el equipo, porque esta gente, no sé qué tiene en la cabeza, pero piensa que todavía existe esa generación espontánea del futbolista profesional. Los jóvenes que no son escogidos, que repito, son la mayoría, pues les toca quedarse en estas grandes ciudades engrosando los cinturones de miseria, no tienen siquiera un tiquete de regreso. Y los que de pronto con el esfuerzo de su familia consiguen un tiquete de regreso, cuando llegan a Urabá, se ven frustrados, porque en la cultura urabaense, si a los 18 años no has jugado fútbol profesional, estás viejo para el deporte. Por esta razón, este grupo de amigos, locos por el fútbol digo yo, hemos creado la 25 Export, una empresa B, es decir, una empresa de triple impacto, yo creo que aquí todos conocemos que son las empresas B, buscamos el impacto económico, social y medioambiental, y que tiene como propósito transformar vidas a través del fútbol y transformar el fútbol colombiano, que como pueden ver ha estado en las manos equivocadas. Creemos firmemente en la capacidad que tiene el deporte y particularmente el fútbol de transformar vidas, de formar integralmente personas. Y por esto, mediante unos procesos objetivos, seleccionamos talento y a estos chicos que escogemos les ofrecemos un programa educativo y deportivo. En cuanto al educativo, propiciamos que se inserten en la educación formal, que consigan su grado de bachillerato, pero no siendo esto suficiente, también diseñamos unos programas de educación no formal. Estos jóvenes de Urabá practican yoga, están en clases de inglés, reciben cursos de liderazgo, juegan ajedrez. Y algo que me parece fantástico es que participan de programas de voluntariado donde ellos le aportan a personas de la tercera edad que han sido abandonadas por su familia, buscando que ellos, que han estado recibiendo de parte nuestra, también sientan que tienen la capacidad de entregar. Esto me parece fantástico. En cuanto a lo deportivo, la 25 trabaja con tecnología y metodología propia es del estado de la técnica. Aquí les muestro el software InstaScout, un software ruso de última tecnología. Resulta que la 25 compite y nosotros filmamos los partidos, absolutamente todos. Los comprimimos, los enviamos por correo electrónico a Rusia y a la semana nos llega un PDF de 30 páginas donde se analiza absolutamente todo lo que pasó en este partido de manera técnica y precisa. Aquí estamos observando a Giancarlos Peña, nuestro goleador del año pasado, hoy a punto del debut profesional en Patriotas de Tunja y nos muestra los puntos de la cancha donde Giancarlos tocó el balón, si lo hizo con izquierda, si lo hizo con derecha, si entregó bien, si entregó mal, cuántas faltas recibió, cuántos goles hizo, etc. Toda una información que le sirve a Giancarlo para crecer intelectualmente, pero como futbolista profesional. En cuanto a lo metodológico, mi socio, Esteban Escobar, fundador de La 25, acaba de regresar de realizar un máster en captación y formación de talento juvenil en Madrid, España, donde hizo el curso en la Universidad Europea en alianza con el Real Madrid y tuvo la oportunidad de compartir con las grandes casas futboleras, el Ajax, el Barcelona, el Real Madrid, entender cómo se entrena, a qué se está jugando el fútbol moderno y al mismo tiempo analizando ese fenotipo, ese biotipo y esa cultura del jugador urabaense, cómo va a ir a enriquecer esa metodología y cómo vamos a ir a triunfar en el fútbol europeo. Hoy La 25 se encuentra orgullosamente apoyando 50 futbolistas de élite entre los 16 y los 19 años. Nueve de ellos ya están ubicados en las fuerzas básicas de los equipos profesionales y de esos nueve, dos ya tienen contrato laboral firmado con prestaciones sociales y son hoy futbolistas profesionales, iniciaron su carrera. Uno de ellos, de hecho, Johan Sebastián Romaña, de él van a saber en estas latitudes con toda seguridad, un chico extraordinariamente talentoso, a los 17 años ya hace parte de la Selección Colombia Sub-20. Hoy el reto empresarial de la 25 Export es ser el primer equipo profesional de fútbol, empresa B, del mundo. Queremos transmitir esta magnífica forma de entender los negocios de las empresas B, que busca canalizar la fuerza del mercado, en este caso, del negocio del fútbol y ponerla al servicio de la solución de problemas sociales como los de Urabá, otras regiones de Colombia y por qué no de otras regiones de Latinoamérica. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.